Hey que rollo mis kings como están? Espero que estén de lo mejor, el día de hoy ya saben que yo soy Wintry y sean bienvenidos a un video nuevo para el canal y el día de hoy les traigo el gameplay y review del paquete de misiones DerbyDynamo, un paquete que acaba de salir recientemente en la tienda de Fortnite por segunda ocasión ya saben que si les gusta este tipo de contenido recuerden dejar su like espacial, suscribirse a absolutamente todo el mundo que esté viendo este video y utilizar el código de los gods y de los chavitos bien, código Winty que es traer en la tienda de Fortnite para estar tosquísimos y ser un chavito bien y el día de hoy quiero mandarles saludos a YaelBS, a Oscar Martínez, a CarmenBDN, muchísimas gracias por sus compras con el código de los dioses del Olimpo ya saben que si quieren que los salude en un próximo video recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla y los voy a estar saludando en un próximo video, dicho esto comencemos y bueno mis kings comenzando con el review del paquete de misiones DerbyDynamo es un paquete que tiene un precio de 230 pesos mexicanos o más o menos lo que vienen a ser 11 o 12 dólares americanos en promedio este paquete lo que incluye es el atuendo o la skin DerbyDynamo con 3 estilos adicionales los cuales los 3 están bastante bonitos nos incluye el gesto incorporado rodando que para las pocas personas que no sepan que es un gesto incorporado es un gesto que solamente puedes hacer con una skin, o sea en este caso la DerbyDynamo si estás pensando en comprarte este paquete para utilizar el gesto incorporado con alguna otra skin no vas a poder hacerlo más que con esta también nos incluye la mochila 4 cilindros que también tiene estilos adicionales los cuales igualmente son 3 cada uno para cada uno de los estilos de la skin por último lo que nos incluiría los desafíos para desbloquear 1500 pavos de DerbyDynamo los cuales están muy sencillos son simplemente hacer otros desafíos o sea te pide hacer desafíos verdes, azules, morados o hasta grises y te va a ir desbloqueando los 1500 pavos ahora vamos a comenzar con el review de cosa por cosa como siempre ya saben que yo siempre califico estas skins por su diseño, por su jugabilidad y por último les doy una calificación general así que vamos a comenzar con el diseño, me parece bastante bonito recuerden que esta skin tiene 3 estilos de los 3 yo creo que mi favorito sería el que parece de Minty este como que tiene una blusa color menta pero en verdad amigos que los 3 estilos me parecen bastante bonitos muy diferentes entre sí por ejemplo muchos me podrían decir que el primero y el tercero son muy parecidos pero realmente no lo son tanto ya que una es un estilo humana tiene ropa bastante bonita de hecho esta skin y el último estilo pues es como una demonia como una diabla y es totalmente diferente el segundo también pues obviamente los colores son completamente diferentes el último estilo también va dejando llamas cada que te mueves lo cual se ve bastante brutal esto es lo que le da el toque diferente a el primero ahora por la parte de la jugabilidad en verdad que esta skin está muy bien se siente súper ágil y súper delgadita si son de este tipo de jugadores que en lo que más se enfocan es en que la skin sea cómoda de jugar pues esta se les va a hacer súper súper cómoda si son al contrario personas que se fijan en el diseño de una skin en verdad que me parece bastante bonita y también pues un punto extra es que vas a jugar súper bien con ella un dato curioso es que la skin trae patines como por eso le funciona su gesto incorporado pero ya jugando con ella se ve normal se ve como si estuviera corriendo y esto se ve algo raro estaría bastante difícil que le pusiera una animación de que patinara en vez de caminara pero estaría bastante cool así que ahora pasemos a la calificación general en la cual a esta skin de Derby Dynamo al menos a mí recuerden que las calificaciones generales que yo doy en este tipo de videos son calificaciones personales lo que a mí me parecen las skins ya saben que si ustedes tienen algún tipo de opinión diferente déjenmelo saber en la caja de comentarios siempre con respeto y yo les voy a estar dando corazón ahora bien a esta skin yo de calificación le voy a estar dando un 9.6 de 10 también me parece una skin muy bonita muy original y con colores diseños totalmente diferentes en cada uno de sus estilos créanme que todos me encantan el que menos me gusta es el último el tercero pero igualmente todos me parecen bastante bonitos es una skin original no hay otra como ella tampoco hay otra que tuviera patines bueno hasta apenas que salió la skin de Joy que también tiene sus patines y su gesto incorporado también me hubiera gustado bastante que estas dos skins que tienen gestos incorporados patinando los pudieran compartir o sea que esta skin pudiera ser el gesto de la otra y la otra el de esta estaría bastante mejor le daría un plus así que si esta skin se va a llevar un 9.6 de 10 ahora vamos a la mochila la cual no hay mucho de que hablar simplemente que se va moviendo es como una rueda de patín y va girando todo el tiempo es un detalle que no se nota a simple vista pero se ve bastante bonito tiene colores muy bonitos también y bueno cada una tiene su estilo para cada uno de los de la skin te la puedes utilizar perfectamente con otras skins y creo que va a quedar bastante bien porque pues tiene colores llamativos y colores que combinan con muchísimas cosas por último vamos a ver su gesto incorporado es un gesto también con una música pegadiza bastante bonita no se porque me recuerda a el episodio de Malcom el de en medio si es que lo vieron en el cual Hal se pone a bailar cuando patina no se es una música como muy ochentera ahora amigos pues la pregunta del millón la pregunta que muchos de ustedes se hacen en estos videos es si vale la pena o no vale la pena comprar este paquete de misiones ya saben que siempre que le hago review a este tipo de paquetes este es como el de Marygold tiene un precio igualito de 230 pesos mexicanos como ya se los dije anteriormente o de alrededor de 11 dólares y lo que te incluye son 1500 pavos en estos paquetes como siempre se los he dicho no en todos pero en la mayoría les viene bastante bien bastante a cuenta comprarlos ya que por el precio que tiene como se los dije anteriormente básicamente estás pagando solamente los 1500 pavos que te vienen con estos paquetes y la skin ya es básicamente lo de menos entre comillas porque te sale casi gratis te sale muy muy económica y en este caso yo creo que este es uno de los mejores paquetes de este precio fácilmente entraría en un top 3 de los mejores paquetes entonces se los recomiendo vale la pena absolutamente al menos para mí en mis gustos es una skin muy bonita y que si te estás pensando en comprar uno de estos paquetes yo te lo recomiendo muy muy ampliamente me gustaría de hecho haciendo este video se me ocurrió se me acaba de ocurrir la idea de hacer un top de los mejores paquetes de este precio de 1500 pavos como marigold como este como el lobo vociferador este tipo de paquetes me gustaría hacerles un top déjenme saber en los comentarios si les gustaría ver este top y si es así déjenme saber también porque es bastante difícil que los recopile todos cuáles paquetes ustedes tienen de este precio de los que tuvieron de 11 dólares que tengan 1500 pavos para hacer la recopilación con todos sus comentarios y yo saber cuantos paquetes hay en total porque creo que son bastantes así que amigos ahora si esto ha sido todo por el video de hoy espero que los haya entretenido un rato que les haya gustado y sobre todo que les haya ayudado a decidir si comprar la skin o no ya saben que si fue así ustedes me ayudarán a mi utilizando el código de los dioses del olimpo código winty que estrell en la tienda de fortnite para estar mamadisimos recuerden mandarme las capturas de sus compras a cualquiera de mis redes sociales que van a estar viendo en pantalla recuerden seguirme en instagram porque ahí es donde leo los mensajes más rápido también recuerden seguirme en la plataforma morada porque voy a estar streameando ya más seguido a partir de la otra semana nada más acabe de configurarla y voy a estar streameando también recuerden que ya están activas las membresías del canal para quien quiera tener emotes exclusivos los van a estar viendo en pantalla y algunos que otros beneficios así que amigos ahora si esto ha sido todo por el video de hoy ya saben que yo soy Wintry sean felices cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima pero antes los voy a dejar con unos cuantos combos cortesía de Astronova ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.